La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera, Aspromina, el Campillo, y la Residencia María de la Paz de Nerva, donde ha conocido los proyectos de modernización y digitalización puestos en marcha por ambas entidades a través de subvenciones concedidas por parte de la Junta de Andalucía. Tras subrayar la importancia de la innovación social como herramienta para conseguir un servicio centrado en las personas, la consejera ha enmarcado que tanto Aspromín como la Residencia María de la Paz, gestionada por la Fundación Diagrama, son dos ejemplos de dedicación y entrega a las personas en situación de dependencia y ambas comparten con la consejería ese modelo de atención donde la persona está en el centro. Y la verdad es que hoy llevamos un día bonito, venimos de Aspromín en el que se hace una labor magnífica con las personas con discapacidad, tenemos allí concertadas más de 80 plazas, y a través de la línea de los NEX, es una línea a la que hemos puesto a disposición de ayuntamientos y entidades del tercer sector, pues 46,2 millones de euros para la digitalización y para proyectos pilotos, y allí se le ha concedido 50.000 euros precisamente para modernizar su sistema informático. Y ahora estamos aquí en Nerva, yo quiero agradecerle al alcalde y a todo el equipo y la corporación, el trabajo que están haciendo intenso por Nerva, la dedicación, doy fe de ello porque me suena el teléfono por su parte cada dos días, siete veces, a mí y a todo el equipo, ¿verdad Juan? O sea que puedo dar fe del trabajo que está haciendo el alcalde y todo ese equipo. Quiero agradecer también al director de la residencia de todo el personal humano, que al final es lo más importante, el capital humano es lo que hace vibrar a un centro de este tipo, el trabajo que realizan. Nosotros vivimos con ello en el ámbito administrativo, también por el concierto de plazas, hay más de 90 plazas concertadas con esta residencia y precisamente decía el alcalde buenas noticias, también ellos han concurrido a los fondos NEXT, se les ha concedido 51.000 euros para lo que es mejorar la llamada a enfermería, el acceso directo que tienen los usuarios desde sus habitaciones con el personal de atención a cualquier hora del día y ahora estaba comentando que viene otra segunda línea que se le va a conceder de 64.000 euros para un proyecto piloto que a mí me parece apasionante porque va en la misma línea en que estamos trabajando la consejería que es humanizar y llevar a cabo pues esa atención centrada en la persona. Creo que ese proyecto es apasionante y hoy venimos a darle esa buena noticia y vendré a ver cómo se desarrolla. López ha realizado estas visitas acompañada por los alcaldes de Nerva, Rafael Prado y el campillo Juan Carlos Jiménez y por responsables de los dos centros. Por parte de Aspromín ha acudido una representación de la entidad encabezada por su presidente, Matías Rodríguez, y en la residencia María de la Paz de Nerva la consejera ha realizado la visita junto al director territorial de la Fundación de Garamán Andalucía, Manuel Fernández y el director del centro, David Pavón. Bueno, es un placer contar con la visita de la consejera Lólez y su implicación con Nerva desde el primer momento con esta localidad. Es un día de satisfacción para todos los nervenses y que nos traiga noticias como las que hoy nos trae en un entorno donde nuestros mayores y las personas que están en esta residencia pueden salir beneficiadas de muchas cuestiones que la Junta de Andalucía está pendiente de ello. Por lo tanto, abordaremos también muchas necesidades que tiene esta población, pero por supuesto contar con la disposición de la consejera. Atendernos a nuestras peticiones es siempre una manera de sentirnos escuchados. La consejera ha girado visita también al Ayuntamiento de Nerva, donde se ha reunido con parte del equipo de gobierno local y ha firmado en el libro de honor del consistorio municipal. Aspromín ha recibido una subvención de 50.000 euros para un proyecto de transformación tecnológica e innovación social para la modernización tecnológica de la entidad y para favorecer el acceso a las nuevas tecnologías de las personas del centro y sus familias. Por su parte, la Residencia María de la Paz ha dispuesto de 51.000 euros para un programa de equipamiento para la modernización del sistema de la llamada de enfermería. Este servicio permitirá a las personas mayores desde sus habitaciones poder llamar y comunicarse con el personal de atención directa en cualquier momento del día. Asimismo, López ha adelantado que la Residencia va a contar con otra subvención de 64.000 euros para poner en marcha un proyecto piloto denominado Programa de Implantación del Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona, Historias de María de la Paz. Este pretende introducir una mejora metodológica en la atención que se presta en la Residencia con la intención de empoderar a las personas usuarias en todo aquello que les afecte de forma directa e indirecta. Para ello, se llevarán a cabo actividades formativas dirigidas a profesionales, personas usuarias y sus familiares, entrevistas biográficas, asignación del profesional de referencia a cada usuario, etc. Además, llevarán a cabo la creación de sus historias de vida.